Bienvenidos a mi canal soy GamerDen y aquí estamos en un nuevo en una nueva serie para el canal chicos bienvenidos a kingdom gear 3 chicos sé que llega tarde o bueno llegado casi un mes más tarde vale casi un mes más tarde vale a lo mejor no tanto pero sé que llega tarde pero bueno he tenido problemas técnicos como dije en algún otro vídeo está medio malo y muchas cosas que me han pasado y no ha podido traerla antes vale lo que me ha permitido si es pasarme el juego fuera de cámara para saber lo que va a pasar para traeros el mejor gameplay que pueda vale por cierto seguramente estaréis escuchando una música que no es del kingdom gear 3 porque porque esta primera parte del vídeo este primer vídeo vale va a ser la intro vale del juego va a ser la intro y para que no me salten los derechos de autor en el vídeo quito la música del juego y pongo una música de fondo vale la música de fondo seguramente sea la de kh2 de los menús vale chicos es de kh2 de los menús y me parece guay vale a vale me parece guay es kingdom gear sigue siendo kingdom gear la única pega de ver el vídeo si hay alguna voz ahora al principio si hablan tenéis que leer la pantalla vale es lo único hago esto así porque 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 si no no veis ni el intro ni el final del juego vale porque el final del juego está capado no sé si lo sabréis o no lo sabréis pero el final del juego está capado también así que tenemos que hacerlo así si queréis ver la imagen por cierto seguramente a ver dejaré un enlace para la intro oficial que meterá por ahí kingdom gear aunque esto el quien lo esté viendo por primera vez si queréis ver con la música del kingdom gear 3 y eso pues vais allí hombre me gustaría que la vierais aquí en mi canal vale pero que se le va a hacer es lo que hay es lo que nos toca a él nos toca las narices pues nos toca las narices vale no puedo hacer nada no puedo decir nada ni nada por el estilo vale por cierto el episodio hoy se compone dos partes vale el primer episodio la intro vale que durará no sé cinco o diez minutos y después habrá gameplay gameplay puro y duro vale habrá dos vídeos hoy con este rollo de lo de la intro pues haré dos vídeos uno de la intro para que veáis un poco cómo empieza el juego vale y después cuando sepa que es lo nuevo nuevo haré la forma del juego vale así que vamos a empezar vamos a ver y vamos a dar la nueva partida vale yo ya me pasa el juego más o menos a ver explicar algo más sé más o menos cómo dividir los capítulos más o menos vale me acuerdo más o menos de todo vale así que si en algún capítulo no me despido y en plan lo dejo en continuará pues lo dejaré en continuará porque tampoco quiero capítulos de una hora y pico pero tampoco quiero que se me queden muy cortos vale así que iré haciendo cortes o cuando sepa que cortar el episodio lo cortaré y diré hasta la próxima y punto vale así que tranquilos así que vamos a empezar la partida que tengo un hype tremendo aunque ya me la diga pasar una vez me la quiero pasar otra vez chicos me he quedado con ganas de más eso seguro porque nos han dejado el juego un poquito espectacular pero todavía podría ser incluso más espectacular de lo que es vale pero bueno vamos a empezar la partida y vamos allá nueva partida voy a jugar el nivel normal ni experto ni principiante vale tendría que jugar al nivel principiante para conseguir el trofeo de nivel principiante pero me da igual que me dé lo mismo así que me voy a callar y vamos a empezar la partida vale recordar chicos que va a ser una música que no es de kingdom heart 3 empieza el juego mis amigos son mi poder quien ha escrito este tweets en el gomífono chicos todos para uno y uno para todos hasta chicos está cargando vale creía que no iba a cargar iba a empezar ya la escena del juego pero ya me no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.